Yo sueño con África lejana, con mil brazos hacia el cielo. Yo sueño con llevarle un canto, el canto de la libertad. Las misioneras comboianas somos mujeres consagradas a Dios para la misión, al servicio de los más pobres y abandonados en el mundo. Actualmente estamos presentes en cuatro continentes, África, América, Europa y Asia. Somos mil cinco hermanas de 34 nacionalidades repartidas en 150 comunidades en el mundo. Como todas las presencias en los países donde estamos tienen una historia, así comienza la historia de nuestra provincia, Ecuador, Perú y Colombia. En 1954, por decreto apostólico del Papa Pío XII, entregaron la Prefectura de Esmeraldas a los hijos del corazón de Jesús de Verona, más conocidos como misioneros comboianos. Más tarde, ellos vieron la necesidad de la presencia de la mujer para la evangelización, también del pueblo esmeraldeño. Así insistieron para que ellas pudieran venir. Y en 1959 salieron de Verona hacia Génova y más tarde llegar en barco a Guayaquil. Allí las esperaban sus hermanos y llegaron a Esmeraldas. Se situaron en la parroquia de la Merced, que era el centro espiritual de la ciudad. Después de un largo viaje en barco, las hermanas que llegaron eran Soralbana Pelegati, Soralma Moranduzo y Sorinesta Manza. Más tarde, también en el mismo año, llegó Soranastasia Escofón, muy conocida en Esmeraldas por su gran labor con los enfermos, Sorbana Peliza y Sorelda Merlo. Cuando llegaron a Esmeraldas, las primeras hermanas se instalaron en una casa de madera muy sencilla en la parroquia de la Merced. Y viendo las necesidades en la provincia de Esmeraldas, en aquella época, empezaron su enservicio de evangelización por medio de la educación, la salud, promoción de la mujer y catequesis. La década de los 60 fue una década de expansión en cuanto a las comunidades de las Combonianas en Esmeraldas, enriquecidas por las hermanas que llegaron expulsadas de Sudán y de Congo, sobre todo, y también de un buen grupo de hermanas españolas. Se abrió la comunidad en San Lorenzo y también el Hospital Divina Providencia. También se abrió la comunidad en la Isla de Limones, en Las Palmas, en Esmeraldas, en la Isla de Muisne, y se trasladó la sede de la Merced que había en Esmeraldas hasta la Catedral Cristo Rey. Los años 70 comienzan con una apertura de las misioneras Combonianas hacia otros ámbitos del pueblo ecuatoriano. Inician su aventura andina en Cotopaxi, en San Buenaventura y en Sichos. Más tarde, abren en Manaví, en El Carmen, y también refuerzan la provincia de Esmeraldas con la apertura de Santa María de los Cayapas y Rocafuerte. Tras la invitación de los misioneros Combonianos, se comienza nuestra presencia en Perú con el objetivo de animación misionera y promoción vocacional. Las tres primeras hermanas que fueron son Marisa Orueta, Nati Fernández y Amparo Flores. En 1980 se inauguró el postulantado en Quito, siendo la primera formadora nuestra hermana María Julia Pérez. Y las primeras postulantes, Mírez Rodríguez, Leonor Flores, Adriana Tobar y Flor Castro, ecuatoriana. María Julia Fuentes, María Elena, peruana y Gladys, colombiana. Las misioneras Combonianas caminaron codo a codo con la Iglesia de América Latina en su despertar misionero, dando su aporte en las iglesias de Ecuador, Perú, Costa Rica y Colombia, de donde numerosas misioneras están haciendo realidad el reino en otros continentes.